Música Vamos por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo sombras Cargando su pasado siembra De los que no han estado pasará, pasará Los nueve años me echaron de mi casa Me echaron porque era así, yo no entendía nada Porque me decían travesti, yo no entendía nada No entendía nada de eso Bueno me echaron, me corrieron En Acleto Medina vivía yo Me corrió mi hermano Por un campo, porque era todo campo eso Y este hombre me contó con un hambre de puda Los brazos, todo Llegaba a los baños antes Estaban afuera Los baños Y todos eran de chapa Y me escondí yo Tenía miedo que me agarre mi hermano Y me caga palo Porque mi mamá nos mandó que me caga palo Por el mismo tema este Y bueno me escondí yo y me dormí Me dormí así Al lado del inodoro Me dormí así, bien escondidita así Con nueve años Y bueno Hasta que me pillaron los dueños Los dueños de la casa Y yo le conté que me había echado mi mamá Que mi hermano me quería pegar Y qué sé yo Porque yo era así Y no sé qué sé yo Porque yo no sabía que era mujer Yo a los doce años recién me di cuenta que no era mujer Y bueno me dicen los dueños Vamos a tirar un colchón adentro del baño Me dice Para que dormas calentita Dice Porque ellos no me conocían bien Viste No sabían quién era Y bueno A ponerle a la semana A los dos Más semanas A ponerle más o menos Ellos me entraron a la casa Viste Y para que duerman en la cocina Con un colchón Y entonces yo le cuidaba A los Le cuidaba al nene Y le limpiaba la casa Lo que te da terror Te define mejor No te asustes No sirve No te escapes Volve Y empecé a trabajar A los Doce años En la calle Con unas maricas más grandes que yo Siempre me agarraba la menor a mí Y siempre me tenía que O sea Sacar mi mamá Porque era menor Yo tenía Otra salida O sea De De trabajar Porque a mi mamá Siempre le interesó el dinero Yo no Nunca fui a la escuela Y bueno Después yo Yo volví a mi casa Después todo lo que me pasó Volví Y bueno O sea Trabajé un tiempo Para ella Porque ella Me sacaba de la menor Pero si trabajaba Para ella ¿Qué es lo más duro De trabajar en la calle? Todo lo más duro A mí nunca me gustó Nunca me lo hice Por necesidad Para mantenerme yo Y Todo es duro Porque en la calle Ve de todo Y O sea En la calle Voy a tener que aprender A defenderte De todo De todo Y más si subió un auto No sabes si va a volver O O no Esa mirada Que no deja de mirarme Es el momento Que no quiero recordarnos Los dos sabemos Lo que pasó aquí No es suficiente Deja todo Y huir Ese es el tiempo Que quisiera regresar Y Que haya pasado Que nunca pasará más Imaginando Que algún día volverá ¿Cuándo te operaste? Y tenía 18 años Cuando yo quise cambiar Cambiar un poco Cambiar un poquito Quería verme más Bueno Me hicieron unos contactos Así Que se yo En ese tiempo Eran 4.000 Y más El pasaje En Buenos Aires Capital Y me sentaron Silicona Que ellos Dijeron que era silicona Que al tiempo Me Dijeron que no Que no era silicona ¿Qué es? Aceite de avión Me inyectaron Me inyectaron En la cadera Y me inyectaron En los pechos El dolor Es insoportable El dolor Ya lo último Acá Cuando estuve Internada Acá Ya me ponían Amorfina Por ¿Cuántas veces Estuviste internada En terapia intensiva? Tres Tres veces Yo no me quiero morir Porque hay muchas chicas Que se han muerto De esto Como me dijo El cirujano Que me operó Dice Vos te salvaste De pedo Me dice Pero hay muchas chicas Que se murieron Y yo no quiero llegar A eso Yo siempre luché Perdí mi familia Perdí todo Por lo que Ahora soy Me gusta Como soy Me encanta ser Trans No mujer Porque no me gustaría Me aparentar A una mujer Sí Pero mujer no Siempre me gustó Y no me arrepiento Y hoy estoy pidiendo Ayuda por mi salud Porque no quiero Llegar a morirme Duele Duele Duele